Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días, todos los días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos, dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Por eso es que estoy aquí todos los días, sin importar si hay fuego, agua, sol, tierra, aire, Venus, Platino, Urano, no importa, yo estoy aquí transmitiendo, compartiendo contigo conocimientos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se llama todo el mundo es mentiroso cuando le conviene. Este no es un tema de motivación ni desarrollo personal, es un tema muy interesante de psicología quizás, de psicología, de psicología. Señoras y señores, hablemos de temas interesantes, hablemos de temas importantes, aprendamos un poco de cómo manejarnos a nosotros mismos. Ahorita voy a mandar saludos, pero ¿qué te quería decir? Que hoy estoy muy feliz. Hoy estoy muy feliz porque estoy haciendo esta transmisión especial. Cada transmisión para mí es importante, ¿sabes? Así como algunos dicen, acuérdate que este día podría ser el último. Así me gusta a mí vivir mi vida. Hubo tiempo en el que no la viví así, sin embargo, más bien hubo tiempo en el que yo todos los días quería que fuera el último. Pero acuérdate que tú puedes vivir de esta manera si te mentalizas realmente. Aprovechar cada segundo y vivir cada segundo al máximo potencial. Y disfrutar, disfrutar siempre todo, todo lo que hay. Estoy tomando un poco de agua con miel porque tengo algo en la garganta y sin embargo hacemos el club de la mente, señores. Vamos a enviar saludos. Mientras envío saludos, quiero saber ¿quién quiere un libro gratis? Un libro millonario, los 20 millonarios en internet, factor éxito, vivir con éxito y el gallo borracho. ¿Quién quiere uno de estos cinco libros totalmente gratis? Déjame un comentario, yo quiero un libro y comparte la transmisión ahorita. Comparte la transmisión ahora mismo si quieres tener uno de estos libros gratis. Y presta mucha atención y respóndeme ¿por qué todo el mundo miente? ¿Por qué mienten? ¿Por qué mientes tú? ¿Sabes cuándo te mienten? ¿O sabes cuándo te dicen la verdad? ¿Sabes? Yo siempre leo los libros que leo, no por casualidad. Siempre los leo con una intención, con un propósito claro. Y es de aprender un poquito más y de compartir información interesante con todos ustedes. A veces tengo más personas, a veces tengo menos, dependiendo del tema. Hoy no sé si tenga muchos, estoy hablando de por qué todo el mundo miente. Además es vacaciones para México o para Centroamérica. Además, de hecho puse, estoy dando descuentos por el feriado de México y ellos dijeron, estoy ofendido porque también es la independencia de Centroamérica. Sí, también, también. Así que felicitaciones a Centroamérica, a México y a todos los que no sé si es la independencia también. He visto ahí muchas banderas y gente tomándose fotos, etcétera. Saludos a toda la gente que está disfrutando de la independencia, a los que no les gusta. También hay comentarios en Facebook de gente que decían, ¿cuál la independencia? ¿Cuál libertad? Si seguimos esclavos. Bueno, saludos a los esclavos, saludos a los libres, saludos a toda la gente que quiera que le envíe saludos. Y a los que no, saludos. Vamos a enviar saludos rápidamente a Verónica, Robert, Erubiel, Elmer, Vinicio, como los carteros, dice Carlos Alberto, Rola, Severardo, Daxiola. Robert, ¿cómo estás? Luis García, Erubiel, desde Monterrey. Saludos, Verónica, desde Rosario, Argentina. ¿Cómo estás? Qué bueno verte. Buenas noches, Roger, Alex, Ana Luisa, Josie, Edgar, Alex, desde Sinaloa, dice Edgar. Este es Alex Cahuana y el otro es Alex, ¿qué Alex es el otro? Ah, es el mismo. Rigo, Independencia, dice por ahí. Pues bueno, saludos Fabián, ¿cómo estás? Saludos, saludos, me dicen a Luisa, Liz, Martín, ¿cómo estás? Qué bueno que estás por aquí conectado. Liliana, Patiño, qué gusto tenerlos a todos y todas en esta transmisión. ¿Quieren aprender por qué la gente miente? Quiero un libro de Tony Robbins, dice. Bueno, ¿cuál libro quieres, Vinicio? Déjanos ahí en los comentarios. ¿Cuál libro de Tony Robbins quieres? ¿Por qué mienten? ¿Por qué mienten? De eso vamos a hablar el día de hoy. ¡Wow! Muy interesante tema. Es un libro de un autor que ya he leído, creo que un libro, no sé, yo he leído todos los libros de él, me fascina el autor. Es un autor y es un científico social a la vez. Vinicio dice, por ejemplo, yo nunca he dicho una mentira. Y este autor, que es un científico social, que se llama Dan Ariely, Dan Ariely, admite que es un mentiroso y un tramposo, igual que todo el mundo. Él utiliza varias historias, incluso mucha investigación e investigación de otros autores y profesores de universidades como lo es Gary Becker, de la Universidad de Chicago, que hace varios experimentos que ya te voy a contar en un momento. Y de hecho, él menciona algo muy interesante, que dice, nosotros mentimos y además nos seguimos creyendo que somos buenas personas. Fíjate qué importante. O sea, además nos seguimos creyendo que somos los reyes y las reinas del mundo y que todos nos lo merecemos. Entonces, fíjate, a pesar de eso, ¿cómo funciona el cerebro? Y ahora te voy a decir algo, ¿para qué sirve esto? ¿Por qué estoy hablando yo de por qué todos mentimos? Porque así podemos entender cómo hacer para que en nuestro círculo, en nuestro círculo haya mayor honestidad, mayor transparencia, que no haya ese tipo de ocultaciones, de engaños y de mentiras. ¿Te gustaría que en tu círculo cercano, entre tus amigos, en tu familia, en el trabajo, con tus empleados, con tu equipo, no hubiera ese tipo de engaños, mentiras, ocultaciones? ¿Sí o no? ¿Te gustaría aprender? Hoy te voy a enseñar. Es nada más para comentarte para qué sirve. Porque puede ser que alguien diga, hey, este tema está interesante, pero ¿cómo lo uso en la vida? Aprender por qué las personas mienten y cómo utilizarlos, eso es psicología. ¿Sí? Él dice, por ejemplo, en alguna ocasión, trabajó con la mente, Tomás, ¿cómo estás? Un abrazo para ti, qué bueno que estés por aquí en la mitad. Un abrazo para toda la gente que mire esta situación con realidad, con cariño, porque le gusta verlo, porque sabe que le sirve la información, y no nada más por hacer presencia, sino porque le sirve la información. Veamos quién está ahí conectado. Alex dice, la gente miente para quedar bien, para excusarse y obtener lo que quiere, para perder ciertos derechos, para no dar una mejor imagen de sí misma y no ofender o hacer. Y ahí se me cortó. Yael, ¿cómo estás? Un abrazo, qué bueno que estás por ahí conectado. Toda la gente que sí nos sigue, wow, así como locos. ¿Quién nos sigue como locos? No como locos, pero con ímpetu, con ganas, con deseo, con alegría de verlos. Déjame comentario. Incluso si tú normalmente no dejas comentarios o si no quieres comentar, si te duelen los dedos, ¿a quién de verdad mira esto porque le gusta, le sirve, le agrada, le alegra la información? O yo no sé qué es lo que te alegra y te agrada del Club de la Mente, o el logo, o las palabras al revés. ¿Qué es lo que te agrada a ti de estas transmisiones? ¿Sí o no? O si nadie... Ay, mira, temas de mucha relevancia, yo te sigo con la alegría. Buenas noches, dice Israel. Yo, dice Liz Martin, desde México, Puebla. Siempre aparecen más comentarios y no me doy cuenta que aparecen, pero bueno. ¿Quién más ve el Club de la Mente en realidad? Yo sí, dice, yo no me lo pierdo por nada. Hasta trabajando a full te escucho, dice. Información que enriquece, dice Carlos, gracias. Ana Gabriela, dice, es la primera vez que te veo. Muchísimas gracias a ti. Me motiva, me ayuda, me inspira y aprendo muchísimo. Pues gracias a ustedes. Yo, información enriquecedora, dice Roger. Pues sí, esa es la intención. Y muchas gracias por decírmelo porque eso es lo que necesito ahora mismo, imagínate. Bueno, hablemos algo. Él dice que en alguna ocasión evitó una larga cola en el aeropuerto, exagerando una afección médica para conseguir una silla de ruedas. Imagínate, exageró un problema que tenía físico para evitar una cola y demostró como una mentira, lo lleva a otra mentira más y a otra mentira más y a otra mentira más y finalmente se sintió indignado ante las deficientes condiciones del aeropuerto para su incapacidad. O sea, no utilizaba silla de ruedas y se enojó, se molestó porque no había cómo subir las gradas con silla de ruedas. Entonces, tanto nos creemos nuestra propia mentira que pensamos que somos las mejores personas del mundo. ¿Por qué se da eso y cómo podemos, quizás no evitarlo, pero reducir eso? ¿Qué crees tú? ¿Cómo reducir eso? ¿O cómo identificar a una persona que tiene este patrón para no relacionarnos con esa persona? Josie dice, mucha información útil y además la motivación y la energía que transmite siendo realista, no solo diciendo maravillas, nos muestras lo malo y cómo solucionarlo. Gracias Josie, un abrazo para ti. Muchísimas gracias a esa gente que me responde con toda la realidad del mundo, ¿sí? Todos engañamos y seguimos pensando que somos buenas personas. ¿Cómo evitar esas mentiras y engaños en nuestras empresas, en nuestras familias, que es la cosa más importante del mundo? Ideas fundamentales de este libro. Número uno, todos mentimos un poquito, un poquito. Por ahí dijo alguien, yo nunca he mentido en la vida. Bueno, vamos a ver un poquito al respecto de eso. Pensar racionalmente sobre engañar, evaluar posibilidades de que nos atrapen, no afecta si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. De todo modo lo vamos a hacer. Hay personas que piensan, ¿será que sí, será que no? ¿Me conviene, no me conviene? Eso es lo que piensa el ser humano. No, por eso, por eso dice mentiras. Porque sabe que le conviene o que no le conviene. Ya ahí tienes un indicio de cómo hacer para evitar ese tipo de mentiras en ti y en otros. Crea un entorno que verdaderamente genere que lo que le convenga sea siempre ser honesto, sea siempre ser transparente, sea siempre decir la verdad. Verdaderamente te lo digo, yo antes tenía, por ejemplo, un equipo de ventas y tuve un problema con una persona, varias personas de mi equipo de ventas por eso, porque el entorno era de competitividad, el entorno era de choque, el entorno era de estrés en mi equipo de ventas. Y lo que sucedió es que empezaron a decir mentiras en tanto los logros, en tanto los resultados, en tanto lo que los clientes estaban llegando hacia ellos, incluso con los mismos clientes, y dije, wow, ¿cómo puedo solucionar esto? En aquel entonces no había leído este libro, sin embargo fue muy interesante experimentar y descubrir que cuando tú les creas ese entorno de confianza, ese entorno de bienestar, de que los estás apoyando verdaderamente, pero que obviamente estás supervisando y observando las cosas, pero sin preocupación de estar señalando a nadie, el resultado es fenomenal, el resultado es que tienes mejores, mejor equipo de trabajo, porque le creaste un entorno que lo hace, no sentir necesidad de eso. El pensamiento no es la realidad, dice Deyanira, pero crea nuestra realidad, es la primera vez que te veo, muchas gracias Deyanira, veo que mucha gente nos está viendo ahora mismo en esta transmisión, que es la primera vez que nos ven, muchísimas gracias entonces por seguirnos en esta transmisión, aunque sea la primera vez que nos vean, ojalá aprendan grandes cosas. Buenas noches, ya sabes dónde será el capítulo 400, en qué parte de la Ciudad de México, no señores, el lunes les voy a estar avisando para que tengan su entrada, ¿Quién quiere estar en el episodio 400 del Club de la Mente? Es la única vez en la historia, así como los tiranosaurios Rex, así como, yo no sé, como el planeta Tierra, que solo existió una vez en la Tierra y ya no más, así es el Club de la Mente, episodio 400. ¿Quién quiere estar ahí? Deja el comentario, aquí debajo, porque vamos a tener una cosa fenomenal, una bomba, estamos preparando, señoras y señores, para ustedes. ¿Sí? ¿Qué más? Hablemos de esto. ¿Por qué mienten? ¿Por qué mienten? ¿Por qué mienten? Por Dios, ¿por qué mienten? Ok. Aún cuando mientas, vas a seguir pensando que eres una buena persona, vas a ocultar una tras otra, tras otra, tras otra. Nuestra capacidad para racionalizar el comportamiento inmoral y seguir siendo honestos en nuestra opinión, afecta en qué medida engañamos. ¿Sí? Hay personas más inteligentes, normalmente son las que más engañan. ¿Sí? Las que más dicen mentiras, porque tienen una mayor capacidad para racionalizar su comportamiento inmoral. ¿Sí? Tienen una mayor capacidad para hacerlo. Y por eso pueden engañar más. No es fácil. ¿Sí? Hasta actuación parece todo. Tomar decisiones irracionales provoca más engaños y mentiras. Entonces, fíjate qué importante. Por eso, por eso, señores, es tan, tan, pero tan importante que tú te enfoques en siempre pensar las cosas antes de actuar. Pensar las cosas que vas a decir. Todo, 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 necesitas pensarlo antes. Incluso mediante tensión, aunque tengas tensión, aunque tengas estrés, aunque tengas preocupación, piensa antes de hacer las cosas. Y piensa cómo va a afectarte a ti y cómo va a afectar a los otros y observa las situaciones. Porque si tú no haces eso, crecen los impactos, crecen los errores, crecen los engaños y mentiras. Así que siempre piensa las situaciones. Siempre piensas. Antes de empezar. ¿Sí? ¿Las piensas hoy en día? ¿Sí o no? ¿Todas? Sí o no. Te puedo decir, personalmente, pienso la mayoría, no todas, pero sí la mayoría. Y es porque tantas veces, tantas veces me he dado cuenta en la vida personal que cuando tú haces las cosas por aprobación social, porque me siento bien, porque quiero sentir que me aplauden, porque quiero caminar así, así, se cometen errores y muy grandes. Errores muy, muy grandes. Que no se pueden solucionar. ¿Sí? Siguiente punto. El agotamiento mental, mira, y físico, nos hace más propensos a mentir. Cuando vayas a tomar decisiones, cuando vayas a decir algo importante, tienes que haber descansado. Porque el agotamiento mental y físico te hacen más propensos a mentir. ¿Por qué situación? Estás cansado en la mente, buscas el camino fácil. Estás cansado en el cuerpo, buscas el camino fácil. Agotamiento mental y físico. Calladito. Calladita. Por favor. Ahí está sonando la alarma del carro, como puedes ver. Siguiente punto. Las mentiras pequeñas ponen bases para seguir mintiendo. Asegúrate de eso. Elimina las mentiras. Señores, hoy tengo una... Una tarea para ustedes. ¿Les parece? ¿Quién le gustaría tener tareas? Ustedes saben que yo nunca les dejo tareas. A mí no me gusta eso. O sea, si alguien quiere aplicarlo, que lo aplique. Si no lo quiere aplicar, que no lo aplique. Si quiere quererme, que me quiera, si no quiere. Pero, ¿Quién quiere que le deje una tarea hoy? ¿Sí? ¿Quién quiere que le deje una tarea? Al respecto de este tema. Elimina todas las mentiras. De tu vida. Tú ya las sabes. Pero no te animas. El problema es que mientras sigas mintiendo, se va a hacer peor, y peor, y peor, y peor. Cada vez. Así que siéntate. Toma una hoja de papel. Y escribe cuáles son todas las mentiras que has dicho. Y velo en todos los aspectos de tu vida. Las mentiras con tu familia. Las mentiras en tu negocio. Las mentiras con tus empleados. O con tu jefe. Y, muy importante, las mentiras contigo mismo. Y contigo misma. Anótalo. Y elimínalas hoy. De tu vida. ¿Vas a sentir una paz? ¿Vas a sentir una calma? Como no tienes una idea. ¿Sí? ¿Quién va a hacer esa tarea? ¿Quién va a hacer esa tarea, señores? Fundamental. Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Siguiente punto importante. Los recordatorios morales y las miradas vigilantes reducen las mentiras y los engaños. ¡Ay! Ya no tengo tanta carga, señores. Lo siento. Voy a terminar la transmisión en unos minutos. Los recordatorios morales y las miradas vigilantes reducen las mentiras y los engaños. Gracias, señores. Para eso es el juego de la mente, para que implementen. Así que hoy tienen una tarea. No es obligatoria, pero ojalá les sirva. Ojalá les sirva. Entonces, costará, pero lo haré. Dice, tú sabes cuáles son tus mentiras. Cada uno de nosotros sabemos cuáles son las mentiras que tenemos. Y mira, este me encantó. ¿Quieres eliminar las mentiras de tu empresa? Aquí lo vas a tener. Los recordatorios morales y las miradas vigilantes reducen las mentiras y los engaños. Las mentiras vigilantes sería algo como esto. No, mentira. Las mentiras. Las miradas vigilantes hacen referencia al control. En una empresa, mientras no exista control, hay una puerta así. No, así no. Más grande. Una puerta así, de abierta, para que mientan. En una empresa, si tú no tienes control constante y que sea utilizado, tienes una puerta así de grande para que mientan. Si tú no creas un entorno en donde la gente desarrolle una mentalidad de disciplina, trabajo duro y estoicismo, ¿para qué no decirlo? Vas a tener muchos mentirosos en tu empresa porque tienes un montón de gente que quiere las cosas fáciles. Que le gusta la vida buena pero sin ganársela. Que le gustan los aplausos pero las cosas importantes quedan para después. Entonces, es muy importante señores que tomen en consideración esto. Hacer que mentir sea difícil y engañar también reduce su frecuencia y entender cómo y por qué engañamos cada uno de nosotros facilita su prevención. Señoras y señores, ¿quién quiere un libro gratis? Pero díganme la verdad, no me vayan a mentir. ¿Quién quiere un libro gratis en esta noche? Eso que es viernes. ¿Qué les puedo dar de libro gratis en esta noche? Millones de los 20, Factor Éxito, Vivir con Éxito, El Gallo, Libro Gratis, ya casi voy a terminar la transmisión. Les tengo una pregunta. Primer paso, compartir la transmisión. Primer paso, compartir la transmisión ahora mismo. Haga aquí el comentario, yo quiero y comparto la transmisión. Segundo paso, responder a la pregunta. Responder a la pregunta. ¿Qué pregunta les hago en esta noche? Que no me vayan a mentir. ¿Por qué? No es una pregunta con una sola respuesta o con una respuesta específica claramente, pero ahí va la pregunta. ¿Por qué mentimos? ¿Por qué mentimos? Y en esa misma respuesta tú vas a encontrar la solución para que tanto tú como otras personas no mientan y no te mientan a ti. Tú te mientes a ti mismo cuando dices voy a hacer ejercicio y tú sabes que no vas a hacer ejercicio. Tú te mientes a ti mismo cuando dices que vas a trabajar y tú sabes que no vas a trabajar. Por miedo, dice Marlon. Vamos a ver, vamos a ver quién responde correctamente porque mentimos. ¿Será que alguien ganará el libro en esta noche? Responde lo que sea, lo que sea. Responde lo que sea y si no, te vamos a enviar otra pregunta. Para proteger o evadir problemas por aprobación, dice Jesse, vamos a ver quién más, por sacar beneficios personales y ser más de lo que somos, la raíz es miedo a, dice Ana Karina Robles, señores, ¿por qué mentimos? Y ahí está la respuesta a cómo eliminar las mentiras por engañarnos a nosotros mismos, dice Ana Gabriela, pues estás un poco cerca, ¿sí? Podría ser quien le diéramos el libro, ¿qué dicen? ¿se lo damos? ¿no se lo damos el libro? Por cansancio, entorno, evasión y aprobación, dice Josie. Es una sola palabra, ¿ya es el perrito ladrando aquí? ¿por qué mentimos? Señores, en todo caso podríamos dárselo a Ana Gabriela Carmona Vázquez, es la más cercana a la respuesta, yo, dice Norberto, él, él sí miente, Ana Gabriela, Carmona, ¿compartiste la transmisión? ¿no la compartiste? Ahora sabemos en un rato, por temor a ciertas situaciones que creemos que pueden resultar mal si le decimos la verdad, érese, por seguir en nuestra zona de confort, pues también estás un poquito cerca, Javier, sin embargo, está un poquito más cerca Ana Gabriela. Bueno, señores, le vamos a dar el libro gratis a Ana Gabriela, escriben un mensaje a mi perfil o a mi fanpage para que podamos darte acceso a uno de nuestros cinco libros gratis sin seguridad, dice Marlon, les voy a dar la respuesta, ¿les parece? ¿quién quiere la respuesta a la pregunta por qué mentimos? Es muy fácil, muy rápida, muy sencilla y ahí está la respuesta a cómo solucionar las mentiras contigo y las mentiras que otros te dicen a ti. La respuesta es porque nos conviene, mentimos porque nos conviene, ¿sí? Para engañarnos a nosotros mismos como dice Ana Gabriela, yo creo que mentimos por falta de valor, creemos que adornamos la verdad con nuestras agresiones que nos van a creer, dice, vale, Maraona, ok, fíjate, porque nos conviene, ¿cómo así? Decimos, vamos a hacer ejercicio, es para sanar nuestra ansiedad de que sabemos que no podemos, que no lo vamos a hacer y decimos, ok, sí lo voy a hacer y hago una hoja y pongo paso uno, paso dos, hago un círculo, lo pinto de todos lados, lo hago para allá, para la derecha, para arriba, para abajo, bien bonito y no hago nada, ¿sí? Es mi excusa personal, ¿sí? Porque tengo a así de creer que soy la mejor persona del mundo, fíjate la mentalización, no para criticar, sino para encontrar una respuesta y una solución a esto, entonces yo creo que soy la mejor persona del mundo, entonces hago un seguro de vida personal y lo hago súper bien, increíble, y después no hago nada, ¿sí? Por eso mentimos, porque nos conviene, ¿cuál es la solución? Que nos convenga hacer las cosas, crear un entorno, crear un entorno para que nos convenga hacer esas cosas, la dieta, por ejemplo, ese ejemplo tiene una solución muy simple, ya lo sabemos, elimina todas las comidas esas, elimínalas en tu casa que no hayan y no salas de la casa, en otro, o por ejemplo, había un hipnotista que dice, ¿cómo hago para despertarme temprano? Muy sencillo, tómate, ¿qué? Dos litros de agua cada noche antes de ir a dormir, tómate dos litros de agua cada noche antes de ir a dormir, sí, porque así te despiertas más temprano porque quieres ir a hacer pipí, crea un entorno para que te convenga ganar, crea un entorno para que te convenga ir adelante, avanzar, construir, crecer, dominar. Señoras y señores, esto es el Club de la Mente, felicitaciones a Ana Gabriela Carmona, un abrazo para todos ustedes, nos vemos mañana, un episodio más del Club de la Mente, todos los días, leo mil libros en mil días, aquí voy a estar, señores, hasta que nadie me ponga tres metros debajo de la tierra, yo aquí voy a estar con ustedes, esto no se va a acabar nunca, yo voy a estar aquí, a menos que alguien me ponga tres metros debajo de la tierra, no va a suceder que esto se acabe, aquí vamos a seguir, un abrazo para todos, nos vemos mañana, hasta la próxima.